¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en un nuevo episodio de Sims 4, estar contra las fuerzas del mal. Vamos a empezar directamente y vamos a ver qué está haciendo todo el mundo aquí en la casa de los días. Hoy vamos a hacer cosas muy interesantes. Enseguida os lo estaré contando todo. De momento vamos a ver qué está pasando por aquí. A Star la tenemos súper coqueta porque en el episodio anterior trajimos a Marco de vuelta que ya sabéis que había tenido unos días un poco malos porque estaba muerto el pobre pero ya lo pudimos revivir y la cosa acabó de esta manera porque Star se puso muy contenta cuando vio a Marco así que hicieron ñiqui ñiqui y de todo de reencuentro, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente. Así que aquí la tenemos súper coqueta. Marco está durmiendo que ya se va a dormir a la cama de Star. Claro que sí, yo, Marco, te apoyo. Y los padres no sé qué estarán haciendo. Están aquí en la cama de Marco hablando de sus cosas. Los padres de Marco en el episodio anterior yo no sé qué les pasaba. No paraban de morrearse por las esquinas. Me despistaba un momento y cuando los mirabas estaban ahí pensando apasionadamente. Yo no sé lo que estaba ocurriendo. Bueno, os voy a contar lo que vamos a hacer en este día y es que vamos a hacer algo con Tom. Ya sabéis que Tom últimamente no se ha estado portando demasiado bien. Asesinó a Marco que eso igual no es de ser una persona muy decente. Pero vamos a arreglar esta situación. Vamos a buscarle una novia a Tom. Ya sé que todos queríais que le devolviéramos a Tom lo que hizo y que lo matáramos o le hiciéramos algo así. Pero no somos personas rencorosas. Y vamos a buscarle una novia para que no esté todo el rato detrás de Star y la deje tranquila. Para que no haga nada más parecido porque yo ya estoy asustada. Así que vamos a hacer un nuevo club. Y próximamente me gustaría ir buscándole pareja a los personajes de la serie. Yo creo que puede estar bastante bien. A ver, vamos a crear un club que todavía no tenemos ningún club de esta serie. Que va a ser un club muy bonito que se llame Star Celestina. ¿Por qué? Porque en este grupo vamos a meter a los personajes que queramos que sean novios. Yo ya tengo las parejas que quiero para cada personaje. Os preguntaría vuestra opinión. Pero es que yo que soy súper fan de Star. Hay unas parejas que me encantaría verlas juntas. Así que os las voy a enseñar a ver qué os parece. Vamos a poner este icono. No sé si hay alguno de corazón. El único que es así, más romántico sería este. Y vamos a poner una descripción. Star se ha vuelto Celestina. Celestina es la persona que se encarga de que dos personas estén juntas. Así que le va a buscar novio a todo el mundo. Y aquí con la descripción y todo. Le va a buscar novio. O novia, claro. Novio barra A a todo el mundo. Porque sí. Y ya está. No hay más explicaciones. ¿Y a quién vamos a meter en este grupo? Vamos a meter a Tom, por supuesto. A ver si lo encuentro. Tom tiene que estar en el grupo. Y la candidata que me gustaría para él es la siguiente. ¿A Jackie qué le ha pasado? Es que he estado haciendo limpieza de mods. Y creo que he puesto algo que no debía. Porque mirad cómo se ha quedado Jackie. Eso lo tengo que arreglar. A ver. No la conocemos. ¿Cómo puede ser esto? No la conocemos. Qué fatal todo, ¿no? Bueno, voy a poner a la candidata. Y cuando lo consiga, os aviso. Porque es que Star no la conoce. Y esto no puede ser. Vale, ya estoy por aquí. Esta era la candidata que yo quería poner. No sé qué os parecerá, sinceramente. Pero yo siempre he pensado que Yana y Tom harían muy buena pareja. No sé qué opinaréis vosotros, ya os digo. Pero pensadlo. Yo creo que por personalidad y todo, Tom y Yana harían muy buena pareja. Y yo creo que Yana pondría en su sitio a Tom cuando hiciera sus cosas de enfadarse y todo eso. Así que siempre me ha encantado esta pareja. Y voy a intentar que estén juntos. Los requisitos no voy a poner ninguno. Vamos a poner actividades románticas y tal. Porque es lo que nos interesa. A ver, ¿qué podemos poner? Tenemos por aquí. Voy a darle a interacción social. Vamos a poner besar. Así ya. Del tirón. Besar, sí. A ver qué más podemos poner. Aquí en interacciones. Hacer ñiqui ñiqui. También del tirón, por supuesto. Y a ver qué más tenemos que nos pueda servir. Usar interacciones románticas. Y ya está. Esas van a ser las tres únicas actividades de nuestro club. ¿Qué os parece? Muy bonito todo esto. Espero que se pongan a ligar entre ellos. Y que no se pongan a decirle cosas románticas a estar, la verdad. Y en lugar de reunión del club va a ser una discoteca. Marco también se va a venir con nosotros. Aunque no lo haya metido al club. Porque nos vamos de fiesta todos juntos. Claro que sí. Aquí sin rencores. Hace dos episodios Tom mató a Marco. Y ahora se van de fiesta juntos. Claro que sí. Qué bonita la vida. Vamos a ver. Bar de karaoke. Quiero un club nocturno. Vale. Cualquier club nocturno me vale. Genial. Pues vamos a darle a confirmar. Y voy a iniciar una reunión. Supongo que me llevarán al sitio directamente. Voy a probar. Reunirse en club nocturno. No sé a qué club nocturno iremos, la verdad. Pero bueno. Ya lo veremos cuando lleguen. La verdad es que cualquiera me sirve. Así que voy a esperar a que lleguemos. Y en cuanto llegue os aviso. Vale. Ya estamos aquí. No sé cómo va a salir esto. El pobre de Tom tiene un poco mala cara. Seducir. Ya me empiezan a salir aquí cosas románticas. Ir a por un bebé en el armario. No. Voy a alegrarle el día. Para ver qué actitud tiene. Está un poco incómodo. No sé yo exactamente lo que le pasa. Yana parece que está súper bien. Me gustaría que Yana y Star fueran mejores amigas. Como en la serie, la verdad. No ha salido mucho aquí en mi serie de los Sims. Pero me encantaría. Aquí viene un alien con vestido. Porque ya sabéis que es súper random todo. Mira, se están mirando ahí. Se están haciendo ojitos, ¿no? ¿Qué opináis? Yo creo que se están gustando. Es mi opinión. He notado aquí feeling en las primeras miradas. Yo no sé qué pensáis vosotros. Pero yo es lo que pienso, ¿no? Aquí va a haber rollo. Vamos a entrar a la discoteca. Por aquí está viniendo ya la gente, ¿no? Esto va a ser el fiestón del siglo. Venga, todo el mundo a bailar. Bueno, es que si se ponen a bailar igual. No se ponen a hacer las cosas que deben. Vamos a entrar de momento y ya veremos. Venga, vamos para adentro. Yana y Tom ya se han puesto a hablar ellos solos. Oye, me está encantando. Aquí, ¿cómo se están conociendo? Venga, vamos a entrar a la discoteca. Nos podemos tomar algo si queréis. La gente lo está dando todo. ¿Cómo se llamaba el álido en vestido? Ah, es verdad. Se llama Carlos Muñoz. Muy bonito todo. Bueno, pues vamos a ver si surge algo entre ellos dos. Por el momento los veo que van siempre juntos. Y eso me está impactando mucho. Vamos a ver si hacemos algo que me gustaría. Que es aquí en Amistosa otro sim emparejar con Yana. Voy a emparejarle, por favor, que salga bien. Si no sale bien, lo seguimos intentando. Ahí. Dice, Yana parece un partidazo. Cuando la vea me presento. Atención que ya está yendo. Aquí, aquí se van a declarar. Ay, Dios mío. A ver qué tal, ¿no? Una rosa para ti. Por favor, dile que sí. ¿Le ha gustado? ¿En serio? No me lo puedo creer. Gracias por hacer de Celestina. Yana y yo vamos a empezar a salir juntos. Qué fácil ha sido, ¿no? Daros un besito o algo. Yo voy a estar pendiente de lo que hacen. Ay, que se están ya dando besitos. ¿Pero esto qué es? Ay, Dios mío. Voy a vigilar lo que hacen porque me interesa. Creo que van a bailar. Star, ¿tú qué haces? Vamos a traer a Marco, ¿no? Qué bonito. Cómo ha surgido el amor aquí de repente. Marco, ¿tú quieres venir de fiesta? A ver qué tal está Marco. Marco, está perfecto. Vente aquí a bailar con Star un rato. Ahí vienen Yana y Tom ya a bailar y todo. ¿Son novios? Es que no me lo puedo creer lo fácil que ha sido. Tom dice... Relación conocidos. Pero no me dice si está con Yana saliendo o qué. Yo quiero que hagan algo romántico ya de una vez. La verdad es que me encantaría. Voy a preguntarle sobre soltería a Yana para ver lo que me responde. Porque no sé si me dirá que está de novia con Tom. Y la verdad me interesa saber lo que me va a contestar. Está aquí todo el mundo dándolo todo. Mira, Marco. Estoy saliendo con alguien. Que están juntos. A ver qué hace. Ahí están ahí hablando un montón. Me encanta esta relación. En serio. Es que siempre he pensado que hacen buena pareja. La verdad. Este shippeo. A mí me encanta. No, no. ¿Qué haces? Que no hagas cosas románticas. No. No. No hagas cosas románticas con Yana. Esto es por lo del club. Que no. Hacer niki-niki con Yana. Pero tú qué dices. Loca. Enferma. Ay, Dios mío. Que estás saliendo con Tom. No quiero que hagáis niki-niki. Parad. Lo he cancelado. Vale, vale, vale. Haz niki-niki con Tom. Que lo tienes por ahí. Por favor. Madre mía. Esto es lo que pasa por poner lo que he puesto en el club. Y ahora tengo barrita rosa con Yana. Vaya desastre de la vida. Esto lo tengo que arreglar. Voy a ver a dónde va Tom. Ojalá que hagan niki-niki. Una cosa, ¿vale? Tranquilidad. Amistosa. Quiero decirle que solo somos amigas. Porque pedir mantener solo amistad. Bueno, ahora le doy porque creo que van a hacer algo estos dos. A ver, a ver. Vamos a vigilar. Se están abrazando. Pero pidele hacer niki-niki también, ¿no? Bueno, le voy a pedir mantener solo amistad. Porque no quiero nada con Yana, por favor. ¿Qué está ocurriendo? Quería que tuvieran algo juntos. Pero es que lo del club aquí me la lía. Mira, mira, mira cómo me están mirando. A ver, Yana. Tú y yo solo somos amigas, ¿vale? Creo que te has confundido un poco. Tú tienes que liarte con Tom. Conmigo no, ¿vale? Y ahora me voy a bailar y seguir haciendo lo que os apetezca. A ver, se ha acercado Yana a Tom. Vámonos de aquí. Porque yo no quiero tener nada que ver con esto. Yana tiene un montón de sueños. Yana, no es el momento de dormir. Hay que darlo todo. Mira, mira. Se están dando besitos y todo. Y estar mirando, oye. Deja de atar con ellos. Déjale solos. Mira, ahí ya se están dando besitos y cosas. Se cogen de las manos. ¿Veis? Esto es lo que yo quería. Yo no sé qué ha pasado. Qué bonito es todo. Podéis hacer ñiqui ñiqui, ¿eh? Tenéis aquí unos armarios detrás. Que os vienen perfectos para hacer ñiqui ñiqui o lo que os apetezca. Me he despistado un momento y he perdido de vista a la pareja feliz. ¿Dónde están? Se está yendo todo el mundo. Pero si son las 3 de la mañana. La noche es joven, ¿no? Digo yo. Ah, por aquí está Jana durmiendo. Y Marco también. Qué bonito. Sois el alma de la fiesta. ¿Y Tom dónde se ha metido? He perdido a Tom. A que se me ha escapado. Que yo quería que acabara aquí en ñiqui ñiqui la cosa. Y no lo voy a conseguir. A ver, vamos a despertar a Jana, ¿no? Que se ha quedado dormida aquí en la discoteca. Y son ya las 5 de la mañana. Tom se ha ido, al parecer. Pues mañana por la mañana es sábado. Tenemos el día libre. Así que le llamamos tal cual. Yo le llamo por la mañana, ¿eh? No tengo ningún problema. Marco se va por ahí también. Jana, que te has quedado dormida y se ha ido tu novio. Qué mal, ¿no? No está por aquí. No, no. Se ha ido de verdad. Bueno, vamos a volver a casa. Dormimos un rato. Y mañana por la mañana hacemos que tengan otra fita. Les invitamos a casa. Podría ser un buen plan, ¿no? Les invitamos ahí a la casa de los días. Les invitamos a desayunar. Que eso siempre está muy bien. Y ahí que pase lo que tenga que pasar. En mi propia casa. Así es que no me importa. Todo sea por el bien del amor. Bueno, voy a esperar a que vuelvan a casa. Ah, mira. Por ahí está Tom, que huele mal. Tom, vete a tu casa. Dúchate. Y mañana por la mañana volvemos a quedar. Porque esto no puede ser. Bueno, voy a esperar a que lleguen a casa. Y en cuanto lleguen, os aviso. A ver, ya estamos aquí. Marco ya está comiendo. ¿Qué comes? Ah, un sándwich. Star, ¿tú qué tal estás? Es que Star está perfecta. A todas horas del día. Oye, aquí a las 6 de la mañana. Y está como una rosa. Me encanta demasiado. Bueno, pues vamos a atender a los perritos. Ya que estamos. Starco. Vamos a bañarte, ¿no? Y vamos a ver qué tal están los demás. Yarko. Yarko está ahí. Perfecto. Bueno, algo le pasa. Creo que quiere salir a hacer sus cosas. Pedir que vaya a hacer sus necesidades. Y Tomko está sucio también. Siempre estáis sucios. Bueno, vamos a darle un baño. Me podría ayudar Marco ya que está. Que bañe a un perrito y yo que bañe a otro, ¿no? Porque si no, aquí perdemos el tiempo. En vez de comer, que nos ayude un poco. Vale, ya hemos lavado a uno de los perritos. Marco creo que va a bañar al otro. No sé si no lo está haciendo. Ya veremos. Yarko ha aprendido a hacer pis fuera de casa. Bien, le estamos educando. Qué genial. Bueno, vamos a esperar una hora más o menos. En el juego, obviamente. Y volvemos a llamar a Yana y a Tom. Que ya ni me acuerdo del nombre. Para que vengan aquí a casa. Les invitamos y a ver qué tal. Mientras, vamos aquí haciendo nuestras cosas. Vamos a llenar todos los comederos. Marco, ¿tú tienes sueño? Marco tiene bastante sueño. Que baña al perrito y luego se va a dormir. Míralo ahí, corriendo con el perrito en brazos. Va un poco serio. No sé por qué, Marco. Pero bueno. Aquí estamos llenando los comederos. Que nuestros perritos tienen que comer. Ahí estamos. Me encanta cuidar de nuestros perritos. Son tan adorables. Ahí lo hemos rellenado todo. Muy genial. Tienes un poco de hambre. Aprovecha para desayunar. Que tenemos todavía un rato. Vas a desayunar cereales. Marco, ¿tú bañas al perrito? Al final no lo baña. Niño, ¿quieres dejar de pasar de mí? Y esto está sucio. A ver. Bañar. A Tomko. Por favor, baña a Tomko. Y se pone avergonzado. Creo que ha visto a su madre en el baño. A ver, señora. ¿Puede limpiar esto? Ya que está por aquí. Si no es molestia. Porque estoy viendo que esto está un poco sucio. Y luego te vas a dormir. Es que estáis despiertos aquí toda la madrugada. Y ahora tenéis todo sueño. Y a este, ¿qué le pasa? Que ha pisado, ha calimpiado caca de mascota. Dice, pues, qué asco. ¿Por qué está tan caliente y tan blanduzca? Oye, qué asco, de verdad. Bueno, venga. Que se vayan a dormir todos. Que aquí a las 8 de la mañana se van a dormir. Muy correcto todo. Marco, ¿puedes hacer algo con tu vida? Mira, Marco no lava el perrito ni hace nada. Vete a dormir, hijo. Porque lo tiene que hacer estar todo la pobre. Lo logré que dañen al perrito. Madre mía. Lo tiene que hacer estar. Si no lo hace estar, sale mal siempre. Porque le he dado varias veces a que Marco lo haga. Y todo el rato se me cancelaba la acción. Es que estar es la mejor. Oye, si no lo hace ella, no lo hace nadie. Cuando acabes, vas al baño. Que tienes ya esto en amarillo. Y luego ya llamamos a los chicos para que vengan. Venga, baña al perrito. Vamos a poner la cámara rápida. Los perritos siempre están sucios. Yo no sé dónde se meten. Venga, ve al baño. Atravesando la bañera. Porque sí, oye, claro. Echa al perrito porque le da vergüenza hacer pipí con el perrito delante. A ver, estar igual. Te estás pasando ya un poco de vergonzosa. Madre mía, un perrito. ¿Qué importa? Bueno, ya está. Vale. A este perro le pasa algo. Mira, yo no puedo ya con este estrés aquí. Que parece que sois mis hijos. Tengo que estar todo el rato pendiente. Bueno, vamos a iniciar una reunión. Quedarse aquí. Que venga todo el mundo. Vamos a esperarles. Y a ver qué tal, ¿no? Todo el mundo durmiendo. Y yo me pongo aquí a invitar a gente. Mira, por ahí viene nuestro padre. Hola, ¿qué tal? Aquí dando un paseo. Este nos quiere vigilar. Porque ya sabéis que los padres de Star siempre la están vigilando. Pues muy bien. Star, vamos a recibir a los invitados. Mientras todo el mundo duerme. Por ahí acaba de llegar Yana. Y aquí tenemos a Tom. Tom, ¿qué tal te va con Yana? ¿Estáis bien? Vamos a hacer algo. Amistosa. Otro sim. Poner otro sim por las nubes. ¿Podemos hablarle de Yana? Es que ya la conoce. Así que puedo. Para que se lleven mejor todavía. Ah, mira. Nuestro padre ha venido aquí a casa a visitarnos. Pues pasa si quieres, hombre. Claro que sí. A ver, Tom. ¿Qué haces? ¿Por qué le da un beso la loca? No entiendo. Y me llama a cabeza Pony. Dice, he oído que hay ópera a las ocho. Vale, a las ocho quedamos. Me parece bien. Bueno, ahí ya estamos hablando de Yana. Está poniendo una cara un poco extraña, ¿no? ¿Qué te pasa, niño? No suena tan interesante. Pero si es tu novia. No entiendo qué pasa en esta relación. Ve a hablar con tu novia ahora mismo. Yana, ¿tú dónde estás? ¿Dónde se ha metido Yana? Pierdo a la gente siempre. Igual no soy tan buena Celestina como creía. Pero se habían llevado bien, ¿no? En la discoteca. No sé qué está pasando, la verdad. Tom, a mí no me hagas cosas románticas, ¿eh? Te lo digo, que eres muy pesado. A ver, Star, ponte a ver la tele y cambie de tema. Y Tom, que no te hable. Tom tiene que ver con Yana, que no sé dónde se ha metido. Mira, ya viene Tom a sentarse con nosotras. Qué obsesión. Yana, ¿dónde estás? Sálvame, por favor. Yana tiene que estar por aquí. ¿Qué vais a hacer? Charlar con Tom. Charlar, ¿no? No, no charles con Tom. ¿Por qué no me fío de él? Nada. Sigue viendo la tele. Y Tom, que nos deje tranquilas, hombre. Que se vaya con Yana. Yana, ¿dónde estás? Sálvame. Nuestro padre está por ahí dándose una vuelta. Yana tiene que haber subido por aquí. ¡Ah, mírala! En el ordenador de Marco. No me acordaba que teníamos aquí el ordenador este del demonio. Por favor. ¿Puedes venir, Yana? Te hemos llamado para algo, ¿no? Para que estés en el ordenador poseído de Marco. Gracias. Vale, he conseguido que estén hablando los dos. Ahora, yo me voy de la conversación y les dejo solos. Me voy a quedar por aquí vigilando, ¿no? No quiero saber nada. Tenéis que hacer cosas románticas, chicos. Venga. Aquí con Marco durmiendo al lado. Muy correcto todo. Con Marco durmiendo al lado. Aquí hablando tranquilamente como si nada. Oye. Y otra vez se ha puesto Yana con el ordenador. De verdad, que tortura. Hablar de sueños. Vamos a hacer que bajen los dos al salón. Porque con el ordenador ahí no se puede hacer nada. Ir aquí en grupo. Así que venga. Bajar ahora mismo. Hacerme el favor. Vale, aquí os tenéis que quedar. ¿Veis? Ya se están hablando y haciendo cosas que deben hacer. Pero como se vaya otra vez al ordenador. Vendo el ordenador. Os lo digo en serio. Lo vendo directamente, ¿eh? Vamos a ver lo que hace. Mírala que se va otra vez al ordenador. Que ese ordenador está poseído. Me he cansado del ordenador. Se acabó el ordenador para siempre jamás. Lo vendo. No sé por qué no lo hice antes. Me está fastidiando el ordenador mis planes aquí románticos. Por favor, un poco de respeto. Lo vendo por 3200. Hombre, claro. Aquí el ordenador que no para de molestarme. Siempre estoy ya alta. Diana, venga ahora mismo. Llamar. ¿Cómo que está demasiado lejos? Si está en el piso de arriba. Si la llamas te escucha. Esto es indignante. Star, ¿tú qué opinas? Star está pensando en Marco. Quiere coquetear con Marco y mirar las nubes con el padre de Marco. Star, es que está la pobre. Mira, ¿veis? Ya viene Yana. Es el ordenador que está poseído. Mira, Zato. Me está pensando en Yana. Por favor, hacer algo romántico. Que quiero que salga bien esta relación. Mira, le está hablando de la cama. Le está diciendo, vamos a la cama a hacer lo que tú sabes y yo sé, ¿no? Vale, vale. Por lo menos estamos consiguiendo que hablen. Que eso siempre está muy bien. Star está por ahí vigilándolo todo. Parece que va a lavar los platos, pero está vigilando. Así que eso me encanta. A ver, han salido afuera a hablar por alguna razón. Ah, porque en la cocina... Es verdad, no he caído. En la cocina hay ajos y le estaban molestando a Tom. ¿Dónde están? Ah, vale. Digo, han desaparecido de pronto. A ver, ¿cómo pongo la cámara para veros bien? Os ponéis en unos sitios muy raros. A ver, así os veo más o menos bien, ¿no? Va a vomitar aquí Tom. Y eso no sería para nada agradable. A ver, a ver. Está pensando en él. Mira, ya están haciendo cosas románticas. Bueno, la pareja va poco a poco. ¿Cómo tiene que ir? De momento ya son novios. Os están conociendo. Porque es lo que hemos conseguido. No vayas a ligar con Tom. De verdad, Star. Madre mía con el club. ¿Qué estás comiendo? Revuelto de desayuno. Cómete eso y deja aquí de boicotear la relación de Yana con Tom, que es la mejor pareja del mundo. Mira, ahí están hablando conociéndose mejor. Star, por favor, no interrumpas esto que nos ha costado mucho. Otra vez viene Star a molestar. Ya se ha ido Tom. Es que, claro. A ver, que Yana se va detrás de Tom. ¿Dónde van? Yo les sigo porque a mí me gusta entrarme de todo. Vamos a seguir sus movimientos. ¿Se van a la calle? No, se van al sofá. Al sofá. Eso me gusta. Y Star, tú no vayas a ver la tele también. Es que Star se apunta a todo. Vete a bañarte, por ejemplo. Yo qué sé. Donde tú quieras, vete. Pero no nos molestes. Mira, ahí se han sentado los dos juntos. Oye, pues están haciendo súper buena pareja y se están llevando súper bien. Yo me doy por satisfecha. Ya irán poco a poco en su relación, ¿no? Yo hubiera sido más interesante que hicieran ñiquiñique aquí el primer día. Pero tampoco. Hay que precipitarse, ¿no? La cuestión es que han hecho algunas cosas románticas. Se han dado algunos besitos. Así que yo estoy contenta con el resultado. Ya veremos cómo termina esta pareja. Y yo lo voy a ir dejando aquí por hoy. Vamos a finalizar la reunión del club. Y ya que hagan ñiquiñique en su casa si quieren. Así que bueno, ya me despido aquí por hoy con Star bañándose. Debería irme ya, dice Tom. Y yo también me voy ya. Y nada más. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!